En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio desde 1974, la Universidad Autónoma de Nuevo León convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar en la campaña de reciclaje electrónico UANL 2022, que se llevará a cabo del 6 al 11 de junio. El movimiento internacional es precisamente hacer acopio de todos estos materiales y darles un proceso de reciclado a través de compañías especialistas para este proceso. Por ejemplo, de las televisiones se rescatan partes de las tarjetas, de los metales que están contenidos en el interior de las partes metálicas del mismo televisor y entonces estos materiales se reciclan de tal manera que no vuelvan a la naturaleza, no están en contacto con el suelo, con el agua y esto evita que haya un problema de contaminación tanto en el suelo como en el agua. En cada campaña se recupera un recurso económico que en ocasiones anteriores se aplicó a proyectos de responsabilidad social al interior de la UANL en calidad de donativos, por ejemplo, para el programa Tigres al Rescate o el Hospital Universitario. Pero en esta edición, 2022, se creó el premio al mejor proyecto de sustentabilidad. Este año tenemos un llamado a participar con proyectos de sustentabilidad por parte de todas las personas que pertenecen a la universidad. Esto puede ser los alumnos, los profesores, el personal administrativo, a un proyecto que sirva de modelo, que pueda ser replicado para multiplicarse en la universidad y lograr un resultado de mucho impacto. El secretario de Sustentabilidad, doctor Sergio Fernández Delgadillo, compartió que en esta primera edición del premio se otorgará un apoyo económico de 50 mil pesos. Se recibieron 21 proyectos que actualmente están en evaluación. En este momento estamos en el proceso de la evaluación de los proyectos que nos presentaron y bueno, en función de eso, del beneficio que pueda resultar para toda la universidad es que elegiremos un proyecto. La directora de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa de la UANL, Evangelina Ramírez Lara, compartió que la campaña de reciclaje electrónico del 2019, la última que se realizó antes de la pandemia, se recolectaron 45 toneladas de material electrónico manejando 10 centros de acopio. Pues la alta expectativa que tenemos, obviamente, si es grande, vamos ahora a 16 centros de acopio. Porque las mismas dependencias nos decían, oye, yo puedo ser centro de acopio, yo también quisiera ser. Entonces empezamos por ahí a tomar nota y están estratégicamente ubicadas. Los 16 centros de acopio en la edición 2022 de esta campaña de reciclaje electrónico UANL están distribuidos en preparatorias, facultades y dependencias centrales para cubrir cinco municipios, Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey y Santa Catarina.